Soco Yoli, Soco Yoli Seki Poni, Seki Guaqui Soco Yoli, Soco Yoli Seki Poni, Seki Guaqui 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 Juan y Conele Magüitilla Choco y Yoli, Choco y Yoli Juan y Conele Magüitilla Ama que maya y ni huetzi 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 ¡Aló! Para Raúl Chocoyoli, Chocoyoli 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 Ahora, ahora, si se cansaron Vamos a hacer la siguiente canción También hallaron nuestro dialecto en náhuatl Dicen muchachos, estás bonita ¿Dónde están las mujeres hermosas de esta noche, compadre? Las que no trajeron a su novio La dejaron allá con la otra Dale, pollo, tú dices Córzalo, córtalo ¿Qué es eso? 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 No, no, no. Vamos a Smash Noモ to House. Oğlu Creed Sale. Gracias. Hasta la próxima. Secamos de buenas manos.